Hola, soy Kike Bustos. Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre Planet. Hoy vamos a hablar del menú. El botón del menú está en la parte superior izquierda de la interfaz. Son las tres rayitas, estas tres de aquí arriba. Vamos a pulsar sobre ellas y vemos todas las herramientas que dispone el menú. También se pueden acceder a ellas desde la interfaz de usuario, lo vamos a ir viendo poco a poco. La primera herramienta es Open Planet Live, es una app sencillita, también de Planet, donde nos puede dar datos sobre, en este caso, la luna, la temperatura... Echarle un vistacillo está muy bien. Pero vamos a centrarnos en el menú. Bien, empezamos por mapas. Si pulsamos en mapas nos aparece el proveedor del mapa y podemos cambiar la capa del mapa. Por ejemplo, hay híbrido que aparece satélite. También podemos acceder a este menú desde aquí arriba. Nos aparecen las capas y aquí al proveedor. Como veis, hay las dos formas de entrar y de cambiar el mapa. Vamos a dejarlo en mapa normal. El siguiente es herramientas fotográficas. Son seis herramientas que veremos en detalle en futuros vídeos, pero podemos acceder bien desde menú o bien desde esta rayita. No sé si lo veis, aquí hay una V. Si la pulsamos nos aparecen las herramientas fotográficas. También podemos acceder desde este botón, desde aquí. Si pulsamos, son estos iconitos de aquí abajo. La siguiente herramienta es opción de efemérides. Nos aparecen todas las efemérides. Si queremos la salida hipoesta, crepúsculos, tipo de fotografías nocturnas, vienen distribuidas en diferentes grupos. Ya también veremos en profundidad cada una de ellas. También podemos acceder a ellas deslizando desde aquí. O bien, si veis aquí los cuadraditos de colores, si pulsamos sobre él, nos va directamente al cuadradito que hayamos seleccionado. También tenemos calendario y eventos. Están muy relacionados. Si pulsamos sobre el calendario, nos abre el propio calendario con diferentes opciones. Podemos pulsar en fases de la luna. El calendario de la noche sin lunas. Aquí abajo viene la leyenda de qué significa una estrellita, dos, tres. Luego también tenemos el de vía láctea. También con su leyenda, para que sepáis qué significan cada puntito verde y decidáis cuándo es el mejor día para ir a fotografiar la vía láctea. Si pulsamos aquí arriba, nos lleva a los efemérides de hoy. Pues tanto en la hora que ha salido el sol, cuando se pone la luna, todos nos podemos ir moviendo sobre los diferentes eventos. Podemos acceder a ellos desde aquí abajo. Aquí aparece el iconito del calendario. Si lo pulsamos, vamos a los eventos y si lo mantenemos pulsado, vamos al calendario. Bien, permíteme unos segunditos para hablarte de la versión gratuita de Planet. En la parte superior del menú nos aparece la opción actualización, donde podemos hacer la compra a la versión Pro. En la Apple Store hay una versión, la versión Pro. Sin embargo, en Google Play Store hay dos versiones, la versión de pago y la versión gratuita como es ésta. Ésta, lo único que le faltan son funciones. Por ejemplo, aquí no aparecen los visores. No tendríamos la opción de efemérides. O sea, está un poquito más limitada. Si una vez has comprado la versión gratuita y quieres dar el paso a comprar la Pro, puedes hacerlo de dos maneras. Desinstalas la gratuita e instalas la Pro pagando en Google Play. O bien desde el menú actualización nos iríamos a compra y haríamos el pago. Después de hacer la compra de la aplicación, si cambias de teléfono simplemente inicia sesión en Google Play y si no te descarga automáticamente tus aplicaciones, descargarías la versión gratuita que ya la tienes actualizada con todas las funciones. No descargues la versión de pago porque te la cobrarían. Sin embargo, si has comprado directamente la versión de pago, descargarías la versión de pago y listo. Bien, seguimos por donde íbamos. Lo siguiente, si accedemos al menú, son los planes y los marcadores. Si pinchamos en planes, nos aparecen los planes que tenemos guardados. En este caso, yo tengo guardado uno de prueba. Si pinchamos sobre él, nos cargaría ese plan. Igual sobre los marcadores. Si pinchamos sobre los marcadores, y tenemos un marcador de prueba. En futuros vídeos veremos cómo crear y guardar los planes y los marcadores. La siguiente herramienta del menú son las elevaciones fuera de línea. Al planificar una fotografía conectados a internet, nos guarda las elevaciones en estos ficheros y una vez que estemos en el campo en modo offline, podemos utilizarlas. Si pulsas sobre una de ellas, puedes eliminarla. A continuación, tenemos ajustes. En ajustes, puedes configurar las características de la aplicación de los diferentes submenús. Tanto en modo general, los proveedores de servicio. Próximamente haré otro vídeo tutorial sobre el menú ajustes e iremos entrando más en detalle en todos sus submenús. La siguiente opción es habilitar el sensor de orientación. Esta función utiliza la brújula y el giroscopio de tu móvil. Para usarlo, solo funciona en las herramientas longitud focal y profundidad de campo. En ambas aparece este abanico que nos indica el campo de visión. Si activamos el sensor, veis cómo está girando en el mapa. Ahora mismo lo que estoy haciendo es girar sobre mí mismo. y ahora levanto el móvil hacia arriba. Veis que pasa positivo, estaría enfocando al cielo y hacia abajo. Donde nos da el ángulo de elevación. Bastante útil, ¿verdad? Bien, pues podemos desactivarlo. Vale, vamos a seguir. Las siguientes tres herramientas están relacionadas con la ejecución de un plan ya creado. El primero es compartir. Si compartes el plan con alguien que no tenga Planet, por cierto, muy mal, ya estás descargándolo, y si no, ya verás como en un futuro te lo descargas. Elige compartir el plan como un mensaje de texto. Te deja compartirlo en las diferentes opciones, redes sociales, o incluso mandártelo a notas. Y aparece así. Sin embargo, si tu amigo tiene Planet, puedes compartir el plan como un archivo. Automáticamente guardaríamos el plan. Ya lo tenemos, aceptar, y igual. Compartiríamos el archivo con nuestro amigo, por ejemplo, por WhatsApp. De esta forma te genera un fichero en el que va incluida toda la planificación que tú tienes, tal y como la estás viendo, la vería tu amigo cuando verá el fichero en Planet. Compartir los marcadores visibles como archivo, te genera un archivo que puedes compartir con tus amigos, y ellos al abrirlo en Planet, simplemente verían los marcadores, no el plan, sino los marcadores. Podemos compartir las coordenadas GPS como texto, en esta opción, y el último es compartir la ubicación en otras aplicaciones de mapa. Lo que te hace es abrir el navegador que tengas predefinido en tu móvil, centrándose en la ubicación que tenías puesta en el mapa. Bien, la siguiente opción del menú sería navegar. Es importante decir que la ubicación a la que te lleva, es la que está marcando el circulito blanco de en medio de la pantalla. Si quieres ir a la ubicación de la cámara que te hayas creado, por ejemplo esta, vamos a decirle que esta va a ser la de escena. Si quieres ir a la de cámara, simplemente pinches en la cámara, y podemos ir a navegar. Y elegiríamos Google o el navegador que tuvieras. Con ubicación, exactamente igual, navegar, iríamos. Es importante eso, si no tenemos nada seleccionado, nos va a llevar al punto central de la pantalla, al circulito. Con respecto al menú de navegar, una puntualización. Asegúrate muy bien de que la ubicación donde te lleva, puedes acceder a ella. Mira con Google Maps, con Google Street View, o con cualquier otra herramienta. Ten cuidado, porque Google Maps no tiene miramientos, y muchas veces te lleva por caminos que son imposibles, casi casi ni para ir andando. Lo digo por propia experiencia, he tenido algún susto, y me ha metido por algunos sitios un poquito regulares. Bien, el siguiente sería añadir un recordatorio. Hay veces que planeamos una fotografía para la semana que viene, y te puedes acordar, pero otras veces es del año que viene, o dentro de dos años, dentro de cinco, seguramente se nos olvide. Entonces, con esta opción, podemos añadir un evento en nuestro calendario del móvil, y así ponernos alarmas para recordarlo. Vamos a añadir un recordatorio, le damos a aceptar, y te abre el calendario. Plan de prueba, le puedes poner la fecha que quieras, aceptar, y los recordatorios. Yo suelo añadir varios recordatorios. El primero suele ser días antes de la planificación que tenga hechas, el segundo unas horas antes para que me dé tiempo a llegar al sitio, y el tercero suele ser cuando he planificado una salida de luna o de sol, el momento exacto en el que se empieza a ver por el horizonte, cuando te vibra el móvil y empiezas a verlo, es un momento único. Bien, el resto de opciones son para puntuar, para calificar la aplicación. Si te gusta la aplicación, da una buena puntuación para animar a seguir mejorando. Algunas personas quieren modificar alguna función o añadir una nueva, y dejan comentarios y calificaciones negativas. Del tipo de, si no mejoras tal función, no te daré una buena puntuación. Por favor, no lo hagáis. Se tiene en cuenta cada comentario y cada sugerencia. Otros dejan comentarios y esperan que se les responda, como si fuera un foro o un chat. Tampoco lo hagas, tampoco dejes una puntuación negativa si no se te contesta. Envía un correo a info arroba planetfoto.com y allí seguramente te respondan en cuestión de horas. La siguiente opción es videotutorial. Nos aparecen estas flechitas que, si pinzamos sobre ellas, nos lleva a vídeos explicativos en YouTube, como este que estás viendo. Por ejemplo, de coordenadas y distancia. La siguiente es guías de usuario. Nos abre la página web de Planet, donde podemos descargar unos PDFs súper útiles. Las dos siguientes son los perfiles de Facebook y de Instagram de Planet. Política de privacidad. Ayúdanos a traducir. Por si vemos cualquier problema dentro de la aplicación, podemos ponernos en contacto con los desarrolladores y comentarles, aquí ha habido un error, sería mejor esta traducción, por ejemplo. Por último, información. Aquí puedes ver una página de ayuda rápida, sobre todo los iconos y qué significa cada color. También aparece el número de la versión de la aplicación y algunas descripciones de la propia aplicación. Pues nada, eso es todo en cuanto al menú. Yo soy Kike Bustos. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Suerte con vuestras planificaciones. Hasta pronto.